Así que nosotros, como es habitual, queríamos llevárselo en vivo. Pero seguimos avanzando porque los diputados rechazaron la solicitud de censura presentada por la bancada de la UDI en contra de la Mesa de la Cámara. Todos los detalles los tiene Paola Estudillo desde el Congreso Nacional. Paola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, porque fíjate que en una sesión bastante ruidosa con pescadores en la tribuna finalmente la Cámara de Diputados decidió, o más bien votó, por rechazar la censura contra la Mesa presidida por el presidente de la Cámara, el diputado Marco Antonio Núñez, y el resto de la directiva a propósito entonces de una solicitud que había hecho la Unión Demócrata Independiente el día de ayer, que había ingresado a la sala. Todo esto recordemos que era a propósito del reclamo que hace la UDI de que la Mesa no está respetando la independencia de este poder legislativo, o básicamente de la Cámara. Todo esto a propósito de la cantidad de proyectos que se pretenden realizar de aquí a que termine el año legislativo, es decir, durante este mes. Maca son siete, por lo menos, los proyectos que el Ejecutivo pretende tramitar durante este periodo muy corto. Por eso también se han realizado bastantes ajustes de horario y de cambios de sesiones de horario, justamente para poder abordar este frenesí legislativo, como han llamado los medios de comunicación. Bueno, a propósito de esta situación, entonces la UDI el día de ayer presentó formalmente una solicitud para poder censurar a la Mesa, entendiendo que el presidente de la Mesa, el diputado Marco Antonio Núñez, había sido incapaz justamente de hacer valer la independencia de la Cámara de Diputados, y es decir, que no solamente tenía que favorecer al gobierno, sino que tramitar las leyes como corresponde. Eso por lo menos fue lo que dijo la diputada María José Hoffman. En cuanto a la votación Maca, fueron 62 los votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones. En la mayoría de estas abstenciones fueron de renovación nacional. Curiosamente, todos pensamos de alguna forma que se iban a juntar con la UDI y que le iban a dar un poco más de peso a esta solicitud. Sin embargo, ellos prefirieron abstenerse porque señalaron, de hecho, después en cuña, que el verdadero desorden lo tiene el Ejecutivo y no la Mesa de la Corporación. Pero pasemos a escuchar parte de las declaraciones de la diputada María José Hoffman al término, justamente, de que la sala finalmente terminara rechazando esta solicitud de censura a la Mesa. Para la UDI era muy importante poder revelar cómo esta Cámara está funcionando. Estamos haciendo la pega mal, no estamos legislando bien. El presidente de la Cámara no sólo va a pasar a la historia por ser uno de los peores administradores durante esta legislatura, sino que además miente. Porque ninguno de los proyectos que quieren tratar con urgencia durante esta semana, ninguno está siendo visto esta semana legislativa por la Cámara. Miente al decir que no queremos legislar. Aquí y ahora legislemos sobre transparencia, sobre partidos políticos, sobre todos los proyectos que tienen atrasados y atascados, además por la ineficiencia que ha tenido el gobierno. Es importante que el país sepa que las cosas no se están haciendo bien. Maca, déjame contarte algunas situaciones que ocurrieron justamente durante la votación. Fíjate que antes que se votara finalmente el rechazo o la aprobación a la censura, el diputado Llego pidió de que esta votación fuera secreta. Evidentemente eso produjo un malestar al resto de los diputados quienes prefirieron someter a votación si era secreta o no. Finalmente la mayoría de la sala pidió o votó para que la votación sea abierta y sea pública. Recordemos también que a esa hora, Maca, las tribunas estaban llenas de pescadores. No tiene que ver mucho una cosa con la otra, pero para que la gente comprenda y para poder contextualizar. Los pescadores venían, según ellos, a asistir a la sesión donde se iba a ver la admisibilidad del proyecto que pretende anular la ley de pesca. Sin embargo, eso ocurrió ayer. Sin embargo, muchos pescadores de distintos puntos del país ya tenían programado llegar hoy día al Congreso. Por lo tanto, se juntaron ambas cosas. Por un lado estaban las tribunas llenas de pescadores que estaban presenciando la votación de la censura y por otro lado se estaba realizando esta votación. Por eso también hubieron muchas intervenciones. El presidente pidió muchas veces silencio, amenazó también con desalojo. Por eso también se produjo un momento de tensión que muchos inclusive dicen que de cierta forma podría haber influenciado la votación de muchas de las personas o de la gente de la nueva mayoría, que según dice la UDI, también estaban disconforme con la labor del diputado Marco Antonio Núñez. Pero pasemos a escuchar justamente qué dijo el diputado Marco Antonio Núñez. Él finalmente recibió el respaldo, por lo menos, de la desee del Partido Socialista y de 62 de sus compañeros. Yo quiero agradecer la posición leal, constitucional, de la bancada de renovación nacional. Efectivamente, quiero además agradecer a aquellos diputados de la UDI que no asistieron y que el día de ayer privadamente me comunicaron que no estaban de acuerdo con esta decisión de la jefa de bancada de la UDI. Eso ha provocado el aislamiento de la jefa de bancada de la UDI junto a algunos diputados. La votación más baja en una censura a la mesa desde el año 90. Eso la UDI tiene que anotarlo como un fracaso. Ellos han intentado cuestionar las reformas del gobierno, intentando hacer caer la mesa y han fracasado. Y reitero, yo quiero relevar en renovación nacional a una oposición que es responsable, que actúa de acuerdo a la ley y que no intenta sacar las castañas con la mano del gato como lo ha intentado hacer la diputada María José Joff. Bueno, Maca, ¿qué sigue de quién adelante? La mesa sigue tal cual. Con esta votación se cierra la posibilidad de hacer una renovación de la mesa de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el diputado Marta Antonio Núñez y también el diputado Vallespín y la diputada Denise Pascal de Partido Socialista continuarán hasta todo lo que quede del año legislativo. Recordemos que en enero, ahora, fin de mes, recién se cierra este año legislativo, el cual se vuelve a abrir en marzo, donde nuevamente ahí sí que se va a realizar una renovación de la mesa de la Cámara de Diputados. Bien, pues, Paola, muchísimas gracias por el reporte. Desde el Congreso ya nos encontramos. ¡Gracias!